Hola, hola, ¿qué tal amigos del fútbol? Amigos de los nerdos del balón, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos con la previa y las predicciones de lo que será la fecha número 6 de la liga Bet Play de Mayor que arranca hoy viernes. Así que bueno, vamos a estar dando cada uno de los partidos y dando nuestras predicciones si queremos que alguno de los dos equipos gana o hay empate. Y vamos a estar haciendo esto de aquí en adelante, así que recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, arrancamos. La apertura es la fecha, estará a cargo del Deportivo Pereira y Patriotas Boyacá a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. El elenco matecaña viene de caer ante Millonarios 3-2 en Bogotá y aún no consigue su primera victoria en la liga Bet Play de Mayor con un saldo de dos empates y tres derrotas. La situación de los boyacenses no es muy diferente, pues tampoco han conseguido ganar en el arranque de la liga y vienen de caer en casa ante el Deportivo Cali, por lo que este es un duelo de malos presentes. En la predicción vamos a dejar una victoria para el Deportivo Pereira, pues me parece que tiene más herramientas para ganar y además está en casa. El otro duelo de la fecha será este viernes a partir de las 6.05 de la tarde, en el que Alianza Petrolera recibirá a Once Caldas en el Estadio Daniel Villa Zapata. Los de Barranca Bermeja aún no saben lo que es ganar en la liga, en cuatro presentaciones suman un empate y tres derrotas, la última frente al Junior en el Metropolitano 2-0. El blanco blanco por su parte viene de conseguir su primera victoria al derrotar 3-2 al Envigado en casa. Por esto vamos a decir que hay empate en Barranca Bermeja entre estas dos escuadras. Y la jornada de viernes la cerrarán Boyacá Chico y América de Cali, quienes se enfrentarán en Tunja a las 8 y 5 de la noche. El ajedrezado es el peor equipo en el arranque de la liga. Se encuentra en la última posición con un solo punto y viene de perder 2-0 ante Nacional. Los escarlatas por su parte tampoco gozan del mejor presente. En tres salidas acumulan un saldo de una derrota y dos empates, el último de estos en casa frente al Atlético Bucaramanga 0-0. Sin embargo, en esta predicción voy a decir que gana la mecha por la calidad de jugadores que tiene, porque tiene la necesidad y porque se enfrenta al último de la tabla. El día sábado, Equidad Seguros estará recibiendo a Millonarios en el Estadio de Techo. Los dirigidos por Alexis García vienen en alza, consiguiendo puntos importantes y derrotando a rivales de jerarquía, como lo han sido Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Solo han perdido un partido en su visita al Deportes Tolima por la jornada 3. Millonarios, entre tanto, ha sido uno de los equipos más regulares en el arranque de esta liga. No ha caído en sus cuatro juegos disputados, con un saldo de un empate y tres victorias. Es por esto que vamos a decir que Equidad y Millonarios empatan en techo. El mismo sábado, pero a las 5 y 30, Deportivo Cali y Águilas Doradas se verán las caras en el Estadio Palma Seca. Los azucareros vienen de perder a una de sus principales figuras, Agustín Palavecino, quien finalmente partió hacia River Plate de Argentina. Sin embargo, son los líderes del campeonato con 13 puntos en cinco partidos jugados y vienen de vencer a domicilio a Patriotas Boyacá. Águilas, que se ubica en el puesto 12, llega luego de un difícil empate en casa, recibiendo al Deportivo Pasto. Mi predicción para este encuentro es una victoria para el Cali. Y cerrando el día sábado, Envigado y Junior de Barranquilla se enfrentarán en el Polideportivo Sur. Mientras que los naranjas no conocen la victoria en la Liga Betplay, los tiburones han ganado todos menos uno frente a la Equidad en condición de visitante, en el que cayeron uno por cero. Viendo este presente, vamos a poner como victorioso al Junior de Barranquilla en este partido. Nos vamos ahora al día domingo. Independiente Santa Fe recibe al Atlético Bucaramanga en el Campín, a partir de las 2 de la tarde. El León solo cayó en su debut frente a Atlético Nacional 2x0. De resto, ha ganado todos sus partidos y buscará seguir por la senda victoriosa en casa. Los Leopardos en contraparte no lo pasan bien actualmente. Solo pudieron ganarle a Chico en la primera fecha. De resto, acumulan dos derrotas y dos empates en línea. Es por esto que mi predicción para este encuentro es una victoria para Independiente Santa Fe. Independiente Medellín, que viene de consagrarse campeón de la Copa Betplay, recibirá a Jaguares de Córdoba el domingo a las 6 y 5 de la tarde. Tras un empate en casa frente a Millonarios y una derrota ante el Deportes Tolima, el poderoso buscará regresar a la victoria nuevamente en el Atanasio Girardot. Los de Montería, que acumulan dos victorias, dos derrotas y un empate, quieren conseguir al menos un punto a domicilio. Pero para este partido, la predicción, para mí, es una victoria para Independiente Medellín. Y finalizamos con el Deportivo Pasto recibiendo al Deportes Tolima, en uno de los partidos que se presenta como el más atractivo de la jornada. El cuadro volcánico tiene un saldo en este arranque de la Liga Betplay de tres empates y una victoria, por lo que quiere retomar el sendero del triunfo en su estadio. Por otro lado, el Tolima, que llega de un duro golpe tras perder la final de Copa ante el DIM, llega con un saldo positivo de dos victorias y dos empates, es decir, no conoce la derrota en Liga. Es por esto que el pronóstico de este partido es un empate en el Departamental Libertad de Nariño. Y bueno amigos, esos fueron los partidos que tendremos en esta fecha número 6 de la Liga Betplay de Mayor. Dejen abajo sus predicciones, sus resultados, como siempre los estaremos leyendo. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, además de dejar su me gusta en este video. No siendo más, yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.